hola mi gente como se encuentran en el día de hoy bueno mi gente hoy les quiero hablar verdad porque resulta y acontece que la directiva de uber me llamó y me invitó a bogotá el día 18 martes 18 de este mes yo estuve por allá por bogotá entonces resulta y acontece cara yo formó parte de un grupo especial que son solamente cuatro youtubers que trabajan en la aplicación de uber se llaman los uber campeones ok que somos los uber campeones en si los uber campeones vamos a hacer como quien dice el canal directo entre ustedes como conductores y los altos cargos realmente de uber me entiende que estoy haciendo yo personalmente yo estoy tratando uno de que se nos tome en cuenta para varias cositas poder anexar los documentos venezolanos que nos acaba de entregar migración para poder trabajar dentro de la plataforma de uber yo sé que van a ver algunos que se van a disgustar pero trabajo hay y para todos hay ya en driver nos aceptó y también entonces la idea es entrar también a la plataforma de uber acomodar las tarifas porque como todos sabemos uber tiene ahorita comisiones muy altas y tarifas muy bajas y bueno hay varias cositas más como este vídeo yo se los voy a compartir a la directiva en un cierto punto de uber colombia y lo van a ver van a leer los comentarios ok entonces qué es lo que yo quiero así como nosotros también llenamos las encuestas también quiero que ustedes de una forma muy bonita muy sutil que sepan escribir todo bien formuladito verdad dejen en los comentarios como que las cosas que ustedes les gustaría que uber mejore ok como aplicación para que para que ustedes vuelvan otra vez de nuevo a la plataforma de uber porque yo sé que muchos de los que también este vídeo realmente me sigue es por el bot de in driver o por los trucos de in driver o por todas las cosas relacionadas en driver pero en uber vienen nuevos cambios vienen actualizaciones vienen cositas buenas ok que yo se las voy a traer se las voy a traer de primera mano ok o sea yo voy a hacer como quien dice el vocero apenas a mi uber me diga tal cosa yo ahí mismo les digo ustedes tal cosa me entienden o sea una cosa insofacta súper rápida antes de que la aplicación haga la actualización ahí mismo yo de una vez les estoy diciendo muchachos tal cosa me entienden entonces esa es la idea realmente de los uber campeones aparte de mí hay tres youtubers más cierto uno de ellos porque yo sé que lo mejor tal vez me están viendo taxista uno de los youtubers también es taxista y está encargado del área de lo que serían los taxis y la aplicación de uber otro está encargado como quien dice de la parte de lo que sería la categoría confort y confort electric y el otro también saca contenido pareció al que yo saco también no entienden entonces eso es lo que quiero que sepan yo les voy a estar enseñando fotitos por aquí en algún sitio más o menos de lo que fue realmente la reunión la directiva los otros compañeros que también hacen vídeo en la plataforma que en caso de que no entiendan algo de mi parte a lo mejor ellos se los pueden explicar mejor me entienden entonces eso es lo que les quería compartir el día de hoy que pertenezco a ese programa que se llama uber campeones así que bueno mi gente suscríbase al canal vienen cositas buenas realmente para la aplicación de uber así que todos vamos a ser escuchados así que ya saben dejen los comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse de los comentarios aquí abajo que los van a leer así que escriban bonito cero grosería escriban aquí abajo que lo van a leer nos vemos mi gente en el próximo vídeo que les voy a estar contando sobre una novedad de uber con respecto a la categoría confort así que bueno mi gente nos vemos chao chao